¡Apán, amigos, el pueblo está contigo! ¡Apán, amigos, el pueblo está contigo! Un presupuesto que se inició con 100 millones de soles y que en la fecha terminó con 121 millones de soles más. 19 modificatorias, aprobados por los consejeros. ¡Alien! ¿No acaso eso no tiene tinte de corrupción? Y nadie se pronuncia. ¿Qué hacen los consejeros? Como el presidente es el papá, están sumeditados. Son sus hijos y nunca reclaman y no fiscalizan. Pregúntanse cuántas comisiones se han hecho. Entonces, ¿algún consejero ha fiscalizado o no ha fiscalizado? Ni siquiera tienen idea de la importancia de ese cargo. Dos propuestas, dos propuestas. Educación y economía para Chanchamayo. Es la siguiente. Actualmente, todo el mundo, por empezar, habla de universidades. Vamos a generar universidades. Juan Santos Atahualpa, que por acá, que por allá. La gran pregunta. ¿Saben ustedes cuántos profesionales jóvenes de Chanchamayo nos terminan a universidad cada diciembre?